Get ready for Bounce Gamer Este juego lo han actualizado el día de ayer y han puesto el juego con subtítulos en español O sea que hoy voy a traeros todas las cintas en español subtituladas como Dios manda Porque bueno hace básicamente un par de días subí un vídeo intentando interpretar las cintas Y contándoos un poco o explicando mejor dicho que significaban las cintas y el lore del juego De hecho aún tengo más cosas que comentaros porque creo que Oogie Boogie es básicamente un ser humano O una persona viva o algún tipo de bicho que no es un peluche animatrónico Porque cuando él muere suelta sangre esto lo vamos a ver hoy aquí en el canal Así que como os comento me voy a pasar el juego completamente de nuevo para vosotros Y voy a poneros todas las cintas pues con básicamente los subtítulos en español Y les iremos explicando un poco porque ya de hecho llevamos una idea Como os digo si os gusta este juego si queréis saber más y queréis ver más teorías en el canal Ponedme en los comentarios que os aseguro que os trae mucho más contenido de Poppy Playtime Así que de hecho esto vamos con el vídeo Ah también muy importante que me seguís en mi página de Twitch que hago directos prácticamente todos los días Y también en mi TikTok chicos me voy a hacer TikToker He subido un vídeo de Poppy Playtime y tiene como 120.000 visitas Una locura o sea mira que de normal no subía TikTok sino que lo subió otra persona por mí Pero creo que a partir de ahora voy a hacer más vídeos en TikTok La verdad es que está medio divertido así que dicho esto vamos a empezar una nueva partida Y vamos a ir recopilando todas las cintas para que lo veáis You are about to see the most incredible doll ever invented Her name is Poppy and she is the first truly intelligent doll in the world A little girl can talk to her? Poppy gives her answers She is the first doll actually able to have a conversation with a child Hard to believe? Just watch Poppy Playtime Poppy's as lovable as a real girl and she talks like one too Hi my name is Poppy I love you Can you help me polish my shoes? Why of course Poppy Just like a real girl Poppy always wants to look her best Perfect thank you Her hair is sturdy and won't come out when you brush it And smells just like a Poppy flower Is there anything else you'd like to say Poppy? I'm a real girl Just like you What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person An entire hour in the most magical toy factory on earth What are you waiting for? Come visit the factory We can We can We can Ahí ya hemos visto la primera cinta de Poppy Playtime Donde además, como os digo Da muchísimo mal rollo el hecho de que La niña diga yo soy una niña de verdad Como tú, y más sabiendo lo que hemos visto Hasta ahora del juego, que obviamente parece que hay como una especie De posesiones de muñecos y demás Y por lo tanto, oye Creo que está bastante claro lo que hay Aparte que la muñeca Obviamente te dice, bueno, que eso que siempre quiere estar linda Que tal, es un poco Perturbador, ¿no? Cuanto menos es perturbador Y luego esa invitación a la fábrica También es un poco extraña, así que bueno Vamos a ir recopiando las cintas y las vamos viendo y las vamos comentando Aquí tenemos la primera cinta, vamos a cogerla Vale, y vamos a ponerla ahí Que debería estar completamente en español, vamos a verla Hola, mi nombre es Leif-Pierre Y soy el Head de Innovation aquí At the Playtime Co-Toy Factory Si estás viendo esto, entonces estás trespassing Ya, we play this little tape on loop Whenever we close the factory for the day So, Trespasser Just to make you aware While we pride ourselves primarily On our high quality toys and excellent child care We also pride ourselves On our security For example, this facility is full of hidden motion triggers Which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms And directly contact the authorities And that's one of the more tame aspects of our security system No spoilers So, you've got my warning It's not too late to turn around I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it La cinta yo creo que también pone un poco en sospecha lo que se supone que hacen dentro de la fábrica Porque, obviamente, están diciéndote que esta cinta la ponían, pues cuando cerraban la fábrica A modo de seguridad Y dicen que, bueno, tienen cámaras que van a llamar a las autoridades Pero que también hay algo Que quizá puede ser que sea más peligroso O mejor dicho, que sea mas temible, que solo que venga la policía Ay됐aría quizá en esta de nuestro Uki Pukí, ¿vale? Que básicamente es nuestro personaje favorito También os digo una cosa He estado, bueno, intentando Echar un ojo a todo, cada uno de los posters Y de hecho, muchos de ellos son todo Mensajes positivos, mensajes de básicamente Cosas entrañables ¿No? Que básicamente Vendrían bien comentárselas a un niño Bueno, era verde, rosa, amarillo, rojo Vamos con la siguiente finta, que básicamente Es el funcionamiento de nuestro Nuestro cacharro para tirar las manos ¿Vale? Y de hecho aquí podemos ver toda la zona De seguridad, muy bien, muy limpia Muy bonita Poppy quiere jugar, ok Vamos a ver la cinta, que está aquí Cógela Veamos con la cinta ¡Gracias! 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 Bueno, esta cinta yo creo que no tiene mucha explicación Que básicamente es nuestro backpack ¿Vale? Hasta aquí todo yo creo que correctísimo ¿Vale? Ya que estoy derecho me molería a mirar Ok Pues se me dejó algo Aunque hoy el vídeo principal son las cintas Pero ya os digo que me gustaría volver a basármelo Volver a investigar Todas las cosas Me encanta O sea, yo creo que vuelvo a tener la ilusión que tenía como Congelo en ahí porque me gustaba mucho investigar Y bueno, aquí tenemos a Kuki Kuki Uki Kuki 1984 Playtime ha diseñado un montón de juguetes diferentes Pero ninguno había conectado tanto a la gente como Uki Kuki Nuestro fundador Elliot Ludwig Se centró en crear básicamente un peluche que pudieses abrazar para siempre La verdad es que Uki Kuki tiene pinta por abrazar Lo que pasa es que en esa boca tiene cosas un poco terroríficas Como siempre ha sido de verdad Cuatro procesos para crear los mejores juguetes para los niños ¿Vale? Con un poquito de stream, un poquito de polister Nuestro querido Uki Kuki Fue traído a la vida Uki Kuki ha sido como básicamente Bueno, ha salido de Playtime Co Como el mejor y más vendido juguete de toda la historia de lo que viene a ser esta fábrica Bueno Creo que habla por sí solo Uki Kuki La verdad Aunque da un poco de mal rollo Perfecto para todas las edades El El juguete que te abrazará de vuelta Vaya, ¿estamos seguros que Uki Kuki nos va a abrazar de vuelta? Yo creo que sí Pero es la forma en la que no queremos Bueno, vamos a hacer este puzzle de aquí Y vemos la siguiente cinta Escaleras al infierno Cogemos la tercera cinta Vamos a ver qué nos cuenta esta cinta No Rolas ¿Para dónde están los coches? No sé No puedo decirte ¿Remña cuando la ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? ¿Qué? Sí, sí, sí. Es un programa muy bien, pero... Es difícil ser feliz cuando el fabricación es en nuestro necks de eso porque no podemos encontrar los viejos de la coca. ¿Rich? Sí, sí. Es... Es para los orfantes. Solo desean que hay menos boxes. Nada más es más habitable. ¿Es... ¿Es eso incluso un palabra? Habitable. Bueno, aquí podemos ver cómo está realmente estresado porque ve como demasiadas cajas y de hecho menciona el hecho de que están haciendo los juguetes porque, claro, son para un orfanato y el hecho de ser un orfanato pues viene bien para la marca porque, claro, es una marca que está ayudando a los niños más necesitados y eso siempre viene bien. Pero como bien estáis viendo, no está como nada contento a la hora de hacer lo que tiene que hacer. También dice algo muy interesante y es que dice que nadie en esta compañía sabe lo que está haciendo, como si todo fuese una completa locura. Este tubo tengo miedo de tirarme, la verdad. Supongo que me moriré, ¿no? Pero... Si alguno quiere saber qué pasa por ahí, que me lo ponga en los comentarios y para un próximo vídeo me tiro. Bueno, vamos por la cuarta cinta que está ahí arriba. Esta es bastante, esta es bastante reveladora. Vamos a verla. ¡Hala, no! Así, sabemos! Hasta la noche, ¿por qué ha hecho trabajar en el co-factor? Playing con juguetes cuando yo era joven fue tan magro. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world, es un gran momento. Y poder trabajar en una credits de juguetes, donde pueden ver niños con esa misma experiencia? Es un gran momento. ¡Suscríbete! Bueno, yo creo que hasta el entrevistador en esta cinta dice que se ha desviado un poco, como que le parece un poco extraño lo que le está diciendo la trabajadora a la que está entrevistando. Y de hecho yo ahora mismo me tiraría todo el triple para decir que esta persona que está aquí diciendo esto es la que ha accedido a hacer los experimentos para meterse dentro de Poppy y volver a ser una niña. Porque de hecho dice que desea volver a ser una niña, que ojalá lo fuese, que no le gusta envejecer, que le gustaría estar ahí para siempre. Así que yo diría que ahora mismo esta persona podría ser Poppy, podría ser el inicio de cuando entró dentro del cuerpo de la niña. Básicamente este texto nos dice que en el 1960 Elio Dubkitz fue un visionario que creó una pedazo de máquina que lo único que necesitaba era como ciertos compuestos para poder crear un juguete. Que esta máquina lo hacía absolutamente todo. Te la podía pintar, te la podía juntar o soldar o asembrar, como queráis verlo. Y te daba un juguete al final. Ok, genial. El póster de Adopta en un orfanato hoy. No entiendo por qué ponen esto, pero bueno, en fin. Básicamente que apoyaban el sistema de adoptar, ¿no? Esta iniciativa, ayuda a los niños de no solo de la mitad de la región, sino de todos los niños de todo el mundo. Cada niño se merece una oportunidad de una nueva vida. Bueno, el mensaje es realmente positivo, ¿eh? Un detalle. Si os dais cuenta, la caja no deja de mirarnos. Es uno de los pequeños easter eggs que tiene este juego. La caja no deja de mirarte allá donde vas. Te sigue, pero con la mirada a todos lados, ¿eh? Da un poco de mal rollo, sinceramente. Bueno, vamos a poner aquí el muñeco. Y ahora se viene la persecución contra... Ugi Ugi. ¡Nadie se va sin un juguete! Vaya, yo creo que... El que se vaya sin juguete... Voy a ser yo. Vamos a ello. ¡Ay, Dios mío! Vamos a hacer la carrera. Y ahora veremos... Me lo he intentado pasar a la primera, ¿vale? Secuencia completa de la carrera con Ugi Ugi. Que de hecho, os diría, chicos... Y además... Vamos por aquí. Se cierra. Ok. Por aquí. Uy, mira si que me oro, ¿eh? Lo tengo muy encima. Corre, 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 corre. Lo tengo... Lo tengo encimísima, ¿eh? Tírate. Vale. Cuidado aquí. Oh, 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 oh. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Me he equivocado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué miedo! Acabo de pasar. Eso no tiene que haber pasado. ¡Vámonos! Corre, 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 corre. Ahora sí que tenemos que hacer la secuencia completa. Vamos. Debe intentando mirar atrás, lo menos posible. Porque es que aparte da muy mal rollo, ¿eh? La forma en la que viene, tío... Da muy mal rollo. Pero muy mal rollo, ¿eh? Viene por ahí. Sigue viniendo. Sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo. Sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo. ¡Adiós, Uki! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy corriendo, me voy corriendo. Se cierra. Viene por arriba. Abre, 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 abre. Ok, y aquí se viene la muerte de Uki, Uki. Muy atentos, chicos, a esto. ¡Sangre! ¡Tira sangre! O sea, a ver. Ahí va, que me he quedado, que me he quedado con la mano. No sé dónde tengo la mano, ¿eh? Ahí va la leche. ¿Dónde he dejado la mano? ¡Que lo he bugueado! No me lo puedo creer. Ah, vale, ha vuelto la mano. Ok, creo que la he tirado hasta abajo del todo, pero bueno. Lo que os quería decir, y fijaos en la sangre que ha soltado Uki Uki. ¿Qué animatrónico iba a soltar un líquido rojo semblante a la sangre? Yo creo que aquí, obviamente, nos está diciendo que ese bicho tiene algo aparte de cables, pelo o como lo queráis ver. Vamos por la última cinta, la vemos y terminamos con este vídeo de Uki Uki. Por cierto, no hablamos mucho de esta flor, que es la que aparece al inicio de las cintas. Me gustaría salir por aquí volando, os lo digo en serio. Bueno, vamos a ver el vídeo y a ver qué sacamos de aquí con los experimentos. Final log, in relation, experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. But are those who are beneath us understand it or not? End of... Bueno, aquí obviamente nos están hablando del experimento que están llevando a cabo, que básicamente yo diría que Ugi Ugi puede ser perfectamente uno de estos experimentos, o por no decir el primero o el prototipo, o quizá Ugi Ugi es uno de tantos, solo que el prototipo aún no ha salido y básicamente esta cinta tiene más años que la polka. Pero bueno, aquí como podéis haber leído vosotros mismos, estamos hablando de que están haciendo obviamente experimentos. Y tenemos a dos personajes por ahora que están vivos, la muñeca y Ugi Ugi, o en este caso Poppy. Como os digo chicos, si tenéis cualquier tipo de teoría me lo podéis ver en los comentarios que a mí me encantaría poder leer. Os me gusta mucho el no corre peligro, date la vuelta, no para, todo ese tipo de mensajes, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, y nos vemos en el próximo. Adiós.